pero la sombra ¿ahí? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿a dónde yo me puedo meter? ni veo la pantalla Oh, acá ponele en silencio después le subís ahí sí quiere ponerle en silencio acá también No, porque no se van a escuchar Y sí, pero cuando empecemos Tenemos uno de los reales diciendo ya todo Sí Hasta las 3 y media 3 y 20 3 y 20 Hola ¿Me escuchan? ¿Me hacen señas y me escuchan? Marcia Samaniego Odi Inés Inés ¿Me escuchan? El pulgar Bien El lujo Bien les recuerdo que estuvimos en el módulo 6 días y meses busquen el módulo 6 días y meses fue la última que dimos es eso si se puede negar en el módulo número 6 días y meses días y meses meses y a check una vez más por estar ahí les quería preguntar si se habían presentado dando su presentación o si a alguien le quedó recuerden que todavía seguimos y sigo insistiendo en esa parte su presentación y lo que le quería preguntar si saben si saben el himno nacional en home si lo habían cantado el himno nacional en coma estefanía quiere decir al que quieres hablar la medina la profe cómo está buenas tardes cómo están cómo están sería Kaitik Nagar bien mandaron un mensaje del que quiere hablar quiere decir algo como le está yendo con los de lo que veníamos ya trabajado la presentación no no Gracias. ¿Apáquenme un poquito más? Dos minutitos más y arrancamos. Esperamos al resto de los chicos. Si alguien más se va a agredar. Gracias. Repito nuevamente. ¿Alguien una vez tuvo la experiencia de cantar el himno nacional en KOM? Y si lo habrán escuchado. Si pueden comentar en el chat. Si tuvieron la experiencia de cantar el... O si logran escuchar el himno nacional en KOM. ¿Por qué le pregunto esto? Porque... Bien. Dora. Muy bien, Dora. Muy bien. Con eso se termina. En la última hoja van a... Van a encontrar el himno nacional en KOM. No está escrito de cómo se escribe correctamente. Pero está escrito de cómo se pronuncia. Si nosotros estuvimos ya prestando atención desde el principio, van a notar de que la escritura del himno nacional en KOM está... Tiene... Tiene... Varios errores... Admitir. Eh... Joana espera... No. 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 Bien, Dora, sí, vamos a aprender eso. Ese sería el final. ¿Hay alguien que canta ahí? ¿Hay alguien que canta? ¿Tiene ese talento de cantar? Yo canto por coraje, nada más por eso, pero no estoy cantando. Me habían invitado a la inauguración de la apertura del Taller Básico de Lengua Com. Lo hice en el recinto. Y también fui invitado en una escuela para poder cantar el himno nacional en Com también. Tengan un poquito de paciencia porque se van agregando más compañeros. Bien. La, Juana. Nuevamente la a todos. Sería, ese sería lo primero. La presentación, la. Lo formal. El saludo a la. Alejandro González. Muy bien. ¿Les parece si arrancamos? Vamos a, a, a dar un, una, un repaso de lo que habíamos dado el jueves pasado sobre el día y los meses. Recuerdan de que el día y los meses en ocasiones se usan y en ocasiones no. ¿Qué quiere decir eso? Eh, con respecto a la semana, la mayoría habíamos hablado, habíamos concluido algunos comentarios. Eh, y quieren ponerle también, eh, eh, las opiniones de cada uno que hemos escuchado el jueves pasado acerca del día de la semana. Bueno, también habían preguntado si, si tenemos sábado y domingo, porque tampoco no está incluido sábado y domingo. Bueno, esta pequeña parte del día de la semana está muy lindo para poder discutirlo, esto también está en el programa, está en los módulos. ¿Por qué? Porque también es nuevo para nosotros, generalmente para la comunidad indígena. Esto también para que ustedes del otro lado, que aquellas personas, aquellos profesionales o aquellos no indígenas, eh, si le preguntan en estas cuestiones de la semana, o alguien les sepa responder, bueno, este es el momento donde nosotros aprendemos todos juntos de que no hay una certeza o un término, eh, digamos, de una definición acerca de las semanas en la lengua indígena. Eh, pero teníamos un acercamiento de cómo podríamos, eh, definir los términos de la semana, eh, en la lengua materna. La pregunta ahora yo me hace a mí es, ¿quién la lengua mokoi y huichí tiene, en su momento, eh, es a los días de la semana y los fines de semana? Bueno, como repito nuevamente, como la última vez expliqué, que el día de semana es reciente, se está analizando, se está cuestionando, hacen docentes profesionales también cuestiones de esta terminología. Más que nada, podemos aceptar, está en uno, ¿no es cierto?, el día de la semana. Pero yo, de mi parte, creería y considero yo, es que para que tengamos un aprendizaje de cómo podemos nosotros, eh, eh, practicarlo, eso me incluye a mí, practicarlo lo que es el día de la semana, ¿no es cierto? Muy bien, eh, para arrancar, nuevamente repito, la, eh, pagaguenachtaganagai, onagai, la harbiragaki, nai, avid, la sontaina, enna, yonataganka, hanachek, yonataganaga, yonataganaga, Onagareg,? Yonataganag, el Senne, García, Kami Sekhita Pe, pagaguenachtaganagai, hanachek, chagra, esa sería la primera parte que veníamos ya trabajando desde el inicio, ¿no es cierto?, y de lo que veníamos ya practicando, Pero lo básico, recuerden de nuevo una vez más, es la Ayem Bienagatel de San Luis, Bienagatel Sine García, Yonat Arancal, Poder Legislativo, Takaen, Ayem Paraguenagataraig, Ayem Kombleek, Karak, Payateenakomlaataka, Ayem, ustedes recuerdan, Ayem Rochselec, Ayem Rochselacén, el verbo femenino masculinos, aclarando esa situación, Ayem Bienagat, y ahí dice, ¿no es cierto? Esa sería la primera y segunda parte de lo que ya veníamos trabajando, ¿no es cierto? Después recuerdan que también habíamos dicho que se iban a agregar palabras, que nosotros generalmente, cotidianamente, nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque es la forma de poder practicar. O si no, decir sinceramente, básicamente decir la Yakaya, ¿no es cierto? Que salga natural, que salga fluido, la Yakaya, o la hermana, la Yakaya Nyikvi, hablar en plural, hablar en singular, o una gaira carvira aquí. Siempre, repito, no me voy a cansar de decir esta parte porque es una de las fundamentales. Es fundamental de poder tener un inicio de charla hacia con la otra persona. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, primero hay una parte, siempre lo repito, hay en Mianagate Eleazar Luis, Mianagate El Cienes García y Onataganca, el Poder Legislativo, Onataganca, hay en Paraguay, Onataganca. Onataganca, hay en Paraguay, Onataganca. Así que nuevamente hago la pregunta, ¿alguien se animaría a hacer su presentación? A ver, quiero escucharlo a cada uno de ustedes. A cada uno que sale a dar su presentación, se hace un registro, ya lo había mencionado también, para poder continuar de lo que veníamos trabajando con los módulos. Así que, si alguien se anima, solamente manda un mensaje de chat. Decir, profe, yo voy a, y acá lo vamos a activar la, para poder escucharlo. O un video, sí. Perfecto. Entonces, interrumpan, no hay problema en ese aspecto, interrumpan, mandan un mensaje y nosotros vamos a ir leyendo para ver que si se animan a decir la presentación de nuevo. O si tuvieron una experiencia, como siempre digo, la experiencia ayuda mucho a cada uno de ustedes. Pero lo esencial, recuerden esto, su presentación. Como cualquier lugar del mundo, cuando hace presente a una persona, lo formal es la presentación personal de cada uno. Por eso se lleva a cabo de esto. O léanlo desde el cuaderno, de lo que venían anotando. No importa, lo importante es que puedan expresarse, puedan hablar, puedan comentar un poquito de su experiencia. Vamos a ir en la primera parte, vamos a volver a repasar un poquito. Ahí la vamos a mostrar en pantalla, el módulo. Bien. Muy bien. Con paciencia. Vamos a hacer la primera parte. Días y meses. Como hacer un pequeño repaso rápido para poder avanzar. ¿Me puedo volver a presentar? Sí, por supuesto. Bueno. Hola. Y acá ya. Nanak. Conté. Jueves. Cagogoy. Agosto. B. 2024. V. 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 Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Elsa. Katak Yenagat Leshne Gómez. Ayem Rosalase Karak Sayate Nakom Lataká. Yonataganká, Poder Legislativo. Katak Imanak, Resistencia. Araño Coco Chaco. Bueno, Chacaratá. Ñachet. Muy bien. ¿Cáñachet, Elsa? ¿Cómo dice? ¿Cáñachet, Elsa? O sea, gracias, Elsa. Elsa, bien. Muy bien, excelente. ¿Pudieron escuchar? ¿Cómo la señora hace la primera y segunda, incluso una tercera parte? De presentación, de presentarse, digamos, en la parte de lengua home. Para que vea del nivel de lo que veníamos trabajando ya durante el inicio. Y ese, digamos, es un poco el fruto de lo que veníamos ya trabajando. La presentación, su nombre y apellido, su nombre y apellido, de dónde es, trabaja en él, que aclara que es una criolla, que le cuesta, o va aprendiendo, o sabe muy poco hablar en home, dando a aclarar, ¿no es cierto? Lugar de trabajo, nombre y apellido, muy completito. Dijo, dijo la compañera Elsa, o amigo Elsa Beatriz Gómez. Así que, si prestaron atención, todos los detalles, no está fuera de orden, no está fuera de lugar. Todo está puesto, ¿no es cierto? Todo está puesto, bien ordenado, en su presentación. Cuando uno va practicando, va volviendo a practicar, va saliendo fluido, va saliendo solito en esa parte. Muy bien, seguimos. En el cuadro pueden ver, me dice en el cuadro, en el, sí, en la primera parte, digamos, sí. Dice lenguacón, naak, ya habíamos repasado, que naak representa el día, remarca el día, aclarando el día, naak, no es cierto, jueves, sería hoy. Y kagogoi, la última vez que, la primera vez el jueves pasado, y no habías aclarado que el significado kagogoi. Bien, el jueves, el jueves, perdón, el kagogoi, la palabra, la palabra kagogoi. La palabra kagogoi, significa la luna, la palabra luna, ¿no es cierto? La palabra kagogoi, significa luna. Bien, anoten ahí, pongan que la palabra kagogoi, significa luna. Bien, ¿eso por qué? Porque hace las estaciones de los meses, la luna son las estaciones de los meses que nosotros, los pueblos indígenas, se guiaban a través de las estaciones con la luna. Lo cierto es que ahora tenemos enero, febrero, marzo, abril, históricamente nosotros no contábamos con eso. Nos hacíamos de guía a través de la luna, por eso se utilizó el término kagogoi como dando referencia de los meses, los doce meses. Por eso la palabra kagogoi, entonces, si yo digo a principio de año na'ak, lunes, primero, kagogoi, enero. Kagogoi, febrero, kagogoi, marzo, ¿se entiende? Y kagogoi, el mes de agosto, ya a mediado de agosto. El término también, que podemos, yo aclarando acá también, que tenemos el significado, las estaciones, pero no está como definido acá. Solamente está aclarado acá. Esto es como una, es un recordatorio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Para aclarar todos los días, los meses. Repito, na'ak representa los días, kagogoi, los meses. Y bueno, vi la palabra i, ya se pueden imaginar, que hace una declaración que quiere decir el año. En el cuadro que, ahí donde pueden ver, remarca nuevamente la palabra i, en la gata. Yo pondría de lado también, el zené, también. Deberían poner ahí el zené, en este cuadro también, que en realidad lo preparé yo. Pero, deberíamos poner el zené, y en la gata, el zené, y en la gata, o si no, ahí en bien la gata. Al costa de el zené, y al ladito, ¿no es cierto? Podemos aclarar también, y ma, ye, mi casa es, ¿no es cierto? Así vamos a ir aclarando. Y Benesilva solicita acceder. Gracias. Sí. Ahí. Muy bien. Esto también, recuerda. Seguimos. Seguimos. Bien, eso de lo que habíamos dicho al principio, nuevamente, acdía, el ya, se esté refiriendo a los días de la semana, para ser más específico en este cuadro, otros, ¿no es cierto? Y remarca la noche, como remarca el significado P, marca de noche. Seguimos. Ahí. Naac, se marca el día, para no olvidarse, esta barrecita, naac representa el día. Y la palabra P, representa a la noche. Comelé, bien, ahí quiero tenerme un poquito. Dice, luego, después, quiere decir, cómele, mele, cómele, luego, después, esta palabra se ocupa si el sujeto hablante está situado en hora del día o en la madrugada. Comelé, después, después, luego, después, después, luego, para referirse al día o la noche que se aproxima, cómele, cómele, naac, cómele, pe, cómele, pe. Y si yo digo, cómele, pe, estoy diciendo, luego, ¿no es cierto? Y después, o esta noche, luego de esta noche, después de esta noche, ¿no es cierto? Para que no haga una confusión, digamos, ahí, el término cómele, la palabra cómele, luego, después, le agrego la palabra pe, que es noche. Entonces, estoy haciendo una oración, una pequeña oración que estoy diciendo cómele, pe, luego, en esta noche, después de esta noche. Bien, dando a aclarar esto, dice lo siguiente, naac, día, a eso se hace referencia, ¿no es cierto? Sol ya, naac, aurora, sheqqak naac, de 7 a 10 horas tempranito. Naac, naac, laac, 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 nié. ese sería el horario del mediodía como que en esa parte me quiero detener como que algo quiere decir algo medido como que a la mitad se refiere entonces se hace que el que está pronunciando y el que entiende el idioma está diciendo que está ocurriendo que es mediodía y esa es la palabra como la había aclarado al principio que los términos de la semana y de los días como que también ahí tiene una sujeción si le quieren poner ese término con respecto a la hora de la cosmovisión día de la semana muy bien seguimos dice el el hablante como al hacer referencia al día presente al día presente en el tiempo del que él está parado dice y para referirse al día que se inició el o ella parado en un tiempo un tetón aurora un tetá temprano dos términos diferentes un tetón terminación en m un tetón n n t e glótico e t o n un tetón aurora y después tener esta terminación en a que es temprano después también puede decir yoboñi en el caso de es una frase completa que determina para el día del pasado mañana otro día muy bien perfecto eso es lo que habíamos escuchado Apple vamos a aclarar eso seguimos bien acá no cambia nada solamente cambia lo del medio a SP del día de la semana o veníamos trabajando pueden utilizar la palabra que están escritas ahí que dice Napal yñe cierto después Napal y peláñe muy bien seguimos muy bien acá necesito que anoten esto yo sé pero esto está en su cuadernito que le va a ayudar también a poder pronunciar recuerden que no se deben quedar para hacer su presentación y agregar esto o cómo podemos agregar una vez ya aprendido esa parte muy bien dice ya vimos toda la situación que se queda en el día y de la noche ahora realizamos ejemplos en lengua dice ejemplos dice taenek o taenek en este caso nosotros tenemos otro término que es tanko taenek es que está en el cuadro como pueden ver ahí taenek después está taenek repito de nuevo taenek taenek y tanko los tres términos tienen similar es igual estoy diciendo la misma cosa porque estoy diciendo de distintas maneras por como habíamos dicho al principio la parte de la región según la región no es cierto de cómo se utilizan esos términos la palabra que tenemos siempre recuerdo que le hago recordar de que nosotros somos un pueblo como pero hablamos diferente y ese término se utiliza generalmente a variedad lingüística de los pueblos como solamente ahora el tema de huichí y mongoi si tienen variedad de lingüística en sus idiomas cosa que yo no lo sé pero aclarando que nosotros sí dependiendo de la región aclaro siempre a mí digo yo que me cuesta poder entender a las a las comunidades como por ejemplo de Juan José Castel me cuesta porque es sumamente muy cerrado sus términos que en ocasiones no lo no logro comprender pero está diciendo ¿no es cierto? de otra de diferente manera ocasiona también que nosotros cuando hablamos de esta parte de la región hablamos de una manera yo también generalmente no lo comprendo siempre se ocasiona eso pero siempre buscándola de la misma palabra muy bien repito dice nace ahí en el color en rojo donde dice tanco después sigue la palabra así como perdón ahí está tanco ser 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 era aban bueno y abajo aclara el significado ¿no es cierto? de lo que está que tiene lo que remarca ahí lo que pueden ver dice la palabra Marte que no ocurre allá arriba no es cierto se supone que debemos tener un pequeño panorama o aprendido de lo significado de la semana pero como pueden ver ahí que en castellano está traducido y está puesto la palabra Martes ¿no es cierto? ¿en qué lugar está ubicado la palabra Martes? ¿no es cierto? ¿dónde le podemos poner esa palabra Martes? o como yo puedo entender de que 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 es Martes que lo estoy preguntando secait suponte que como la veo ahí a a a a Medina ¿no es cierto? le pregunto Medina ¿tá enek secait saicedra o anek ayer Martes por dar ejemplo para que no haya confusión porque tenemos los días del jueves pero como lo podríamos remarcar eso ¿cómo como podré yo decir si es el día de las ¿qué día estoy diciendo? secait también podríamos decir el jueves pasado ¿no es cierto? por eso es no es tan no es tan definida la los días de la semana entonces está aclarado acá no sé si me van entendiendo de lo que estoy tratando de decir taenek secait saicedra avanak bien practiquen esa palabra esa oración esa pregunta ¿no es cierto? practiquen taenek saicedra 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 avanak le podrían poner un nombre ¿no es cierto? y abajo responder saicedra ñanak chayesebe dra yakai esa sería una respuesta sencilla muy fácil de poder pronunciarla saicedra secait dra ñanak sería saicedra ñanak saicedra a ver ahí que si me pueden oír pero como que para mí yo lo estoy yo lo estoy diciendo mal o bien al responder saicedra o sería saicedra secait dra ñanak sería ¿no es cierto? saicedra ñanak chayesebe nayak o podríamos decir secait saiyan saiyanak sería ¿no? saicedra yanak secait saicedra ñanak chayesebe nayak chayesebe chaye secait podríamos responder así muy bien practiquen estas dos palabras que le va a ayudar un montón estas dos palabritas que que podemos sacar miles pero no vamos a hacer estas dos palabritas que el próximo jueves necesito que lo pronuncien estas dos que se hagan la pregunta y respondan ¿no pueden leer? ¿sí? ¿cómo sería por ejemplo si yo quiero decir no porque la clase es el día jueves ¿cómo digo no? ¿sí? ¿no atainok naak con te? ¿cómo digo el no? ¿cómo se escribe el no? ¿el no? ¿cómo se podría pronunciar el no? ¿enguete o saiced? ¿esos dos términos puedes utilizar? te pero naak con te ¿así? sí no porque la clase es el día jueves sí sí a la pregunta ¿por qué ayer martes no no viniste? sí está ahí ¿cómo podríamos definir jueves? ¿no es cierto? yo para que no 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 se vayan entrar a ver si vamos para atrás un poquito porque acá en el gráfico de la página 4 del módulo 4 tenemos lunes martes miércoles y jueves y ahí dice con te o naak si con el cuadro por eso yo ocupé la letra día naak con te no sé si está bien pronunciado si con te naak tan cora saizera con te si ca sería lo que me quiere decir es tan por la la o sea el día jueves bien si entiendo lo que pero para que no haya mucha confusión en esa primera de lo que usted trata de decir sería bueno que vayan al cuadrito no al cuadrito que se ve en su pantalla que practiquen eso para que no se puedan marear o querer decir algo yo sugiero que practiquen esa partecita donde está la pregunta y respuesta donde donde dice el ejemplo profe ahí este si escucho la consulto la profe le consulto con respecto a la escritura porque ahí escribe en la pregunta escribe primero el día y después pone ayer siempre se escribe así siempre se escribe al revés no sé si me explico sí es como es como el inglés que se va escribiendo al revés así es exactamente en todas las preguntas es así o no sé creo que no no porque le pregunto porque nosotros estábamos yo soy compañera de medina noelia y hoy estábamos tratando de armar el diálogo y resulta que empezamos a preguntarnos si estaba bien como estamos armando el diálogo de a dos estábamos tratando de hacer y nosotras yo por ejemplo no tengo ninguna base ella tampoco de respecto de lengua con entonces escribíamos la pregunta tal cual la manera que nosotros hablamos en nuestro idioma y acá veo y en varias en varias preguntas veo que como dice que es martes y después está que significa por eso quiero saber quiero interiorizarme más si estábamos haciendo bien o no si si estefanía exactamente así como de sí en ocasiones las palabras los verbos o la acción digamos de la palabra siempre adelante en este caso como usted menciona martes ayer martes como que el término es martes ayer 6 7 no es como que como usted mencionó que como que es el inglés y palabras que decimos al revés es así claro es así bien gracias profe bien cuando se presentan díganla ahí en bien agar sé que a veces cuesta porque estás enfrente de la cámara y así vamos a ir practicando no está nadie estamos nosotros bueno yo hago mi presentación yo no hice todavía pero porque me da vergüenza y porque hablan tan fluido hablan ustedes que por ahí nosotras yo en mi caso pronuncio mal bien me presento la profe la ahí en bien agar de stefanía le llené en fran espere que busque todos mis apuntes caro o nataganac puede ser si ministerio de desarrollo humano y manac resistencia bien hasta ahí se bien de nuevo por favor bien la de stefanía le llené en fran caro nataganac ministerio de desarrollo humano y manac resistencia ves que fácil que es pero en serio en serio muy bien me faltó me faltó porque ya estamos avanzando me faltó el del día que primero como se presentó y la señora nac jueves bueno pero jueves se dice nac con te puede ser con te con te cao hoy agosto bien vi 20 no bueno no sé cómo se dice 2024 está bien está bien así como suena como está escrito pero recuerden yo le había mencionado en una ocasión que implementar algo o adoptar no es cierto una lengua sea que lengua que sea siempre tenemos que adoptarlo como dije apropiarnos amarlo si quieren también esos términos nuestro dialecto nuestra lengua materna no no proviene de otros lugares es nuestra nada más que lo queremos compartir con ustedes para que haya una mejor comunicación nadie se va a reír hay comunidades indígenas que nadie cuestiona todo lo contrario eso ya repetí ya de que es un placer un honor de que toda persona que no son pertenecientes a la comunidad quieran aprender bienvenido sea eso tengan en cuenta por favor que la sociedad o la comunidad indígena de la provincia del Chaco siempre va a respetar la parte de nuestros hermanos criollos ¿se entiende? eso porque nunca tuvimos eso yo por mi parte nunca quizás a ver marcar volver a la historia es decir que si fuimos o trataron de ¿no es cierto? borrar nuestra cosmovisión o nuestra identidad o la lengua indígena ya está ahora seguir adelante crecer esto es nuevo para nosotros para mí personalmente y estar teniendo un fruto muy grande porque a través del poder legislativo de la cámara de diputados de la provincia del Chaco uno va tomando y va creciendo en este aspecto así que yo todo lo contrario Estefanía te animo y gracias a Chaco y te animo para que sigas aprendiendo lo dijiste muy bien sé que cuesta no es fácil pero hiciste una buena presentación cuando la próxima cuando estemos cuando quieres agregar algo decirla profe y ahí empezamos ¿cierto? así que el diálogo pídale el profe ¿cómo? el diálogo pídale estuvimos practicando juntas hoy a la mañana bien va a salir vale anímate alguien si quiere presentar bueno me presento yo bien bueno la alguien ya la alguien de nagat noelia soledad lexene medina yo una taganá ya licenciada en trabajo social del ministerio de desarrollo humano que está ya que está inmaná resistencia a Chaco bien y estudiamos nuestro diálogo pero no quiere hablar repasamos estudiamos sí dale practiquen 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 la próxima seguro profe la próxima yo yo dije que pueden mandar video privado o el grupo está genial porque así incentivan al resto de los chicos eso sería excelente lo que pasa es que hoy estudiábamos y todos se metían todos querían aprender en la oficina entonces repetíamos nosotros repetían ellos así que así estuvimos toda la mañana hoy no profe pero la próxima yo le dije a ella vamos a filmarnos las dos o sea que alguien nos firme en la oficina en el único lugar donde estamos juntas que nos firmen y entonces poder enviarlo privado depende como nos sale y usted no tiene que corregir si pronunciamos bien en realidad porque nos cuesta la pronunciación cuesta si si usted nos va corrigiendo y ahí si capaz que nos animemos acá en público bien perfecto muchas muchas gracias y a cheque y a cheque profe bien bien hay una pregunta y una respuesta repito la posterior en el anterior perdón dice de cierta ahora vamos a esta el segundo ejemplo dice con te con te que clase así sencillito así como suena con te o kaka clase después abajo la respuesta sería kaka 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 dice sí entre ¿cómo se dice? ¿qué está? barra sí y no y sí optativo o kaka kaka muy bien o sea tienen tarea ¿por qué menciona esto? porque esto le va a hacer más fluido es como todo como toda práctica si no lo incluimos no lo practicamos por lo menos diez minutos va a costar un poquito más a que salgamos y leemos cinco minutos porque no lleva mucho tiempo para leer y eso queda después registrado se registra solito con te o que hace kaka o clase así así acá dice semana nada te es una palabra también para mí es muy muy cerrada después dice en el punto uno es el rojo yo 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 así como suena yo 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 Tienen esos dos términos según de cómo viene hablando la otra persona repito nuevamente yo boge pasado y también significa yo boge se fue naanak viniendo naanak que se viene que se vienen por ejemplo yo boge so la tomada yo goge so la tomada se fue el frío yo goge so la tomada yo goge so la tomada después el frío ahí está acá podemos marcar con otras na naak viniendo naanak sería naanak que se viene naanak na acá noten awot se viene la lluvia naanak na awot cuando yo digo awot awot naanak na jawot jawot estoy diciendo jawot es con j o con que in si jawot si se me escucha bien en el micrófono la pronunciación jawot naanak na jawot jawot escriban así como se escucha no pero el que sabe como se escribe mucho mejor repito yo goge na la tom va na 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 perdón na jawot dos palabras sencillitas escriban ahí anoten su cuadro muy bien dice habíamos afirmado al principio que quiere decir luna no se olviden que el término kago significa luna que es igual al cuando le pregunten kago hoy significa luna es igual los meses muy bien y yo goge pasado y o goge pasado y o goge se fue y o goge so alo que estoy diciendo alo la palabra alo así como suena escriban ahí alo yo goge so alo yo goge so alo o yo goge so y ale y ale alo es mujer y ale es varón repito y ale es varón alo es mujer yo goge so alo yo goge so y ale así como suena repito yo goge so alo después tenemos yo goge so y ale y ale en forma de oraciones para poder ir practicando un poquito por eso estoy dando este ejemplito bueno repito nuevamente cada goge el mes después dice anac viniendo anac que se viene una vez más aparece la palabra k a gogoic significa luna es igual a meses día de la semana juntamente con los meses nada más es eso perfecto excelente ya hemos pasado este jueves ya con el día y meses tarea para la casa la presentación recuerden la presentación personal agregar día y meses su presentación de donde son cuál es su trabajo dando la bienvenida como suele hacer yo ya he repetido nuevamente decirla ahí en la parte de Eliazar Luis y en la parte del Sene García y en la parte hermanos compañeros por estar ahí gracias por estar ahí sean todos bienvenidos no sé ¿no? ahí la 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 ni el y 2024 una vez más y acá hay aquí chacarata gracias por este día una vez más gracias infinitamente gracias alguien quiere decir antes de despedirnos alguien quiere decir algo recuerden de que para el 30 de este mes necesitamos la totalidad si es posible de dar la presentación su presentación personal yo sé que algunos ya lo dijeron una vez más repito cuiden su asistencia nos volveremos a encontrar el próximo jueves si así dios lo permite estar en una vez más aquí compartiendo y aprendiendo un poco más de lo que es el taller básico de lengua con 2024 chagrata ya check